La vida es un carnaval La vida es un carnaval Y las venas se van cantando La 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 Amor a la mexicana De tuve a guapambo y son Caballo, bota y sombrero Tabaco, sotol y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Es fácil luego me mata Mi mancho de corazón Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuele en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana